Bueno, me da mucha vergüenza, pero tengo ganas de mostrárselos. Miren que las voy a estar vigilando. Ahí viene. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas. A pesar de que todo esté mal. Y nunca te quince. Cortá, cortá, cortá. Cortame, cortame, no. Se están todos riendo. Sí, todos están riendo, chicos. Yo ya sé que a mí me faltaba un diente y que estaba horrible. Yo ya lo sé. Pero bueno, ¿viste? Todos están riendo de los padres. Todos riéndose de mí. ¿Viste? Paren, paren. Porque ya lo vieron un poquitito, ¿viste? Me da como mucha vergüenza. ¿Tienen ganas de escucharme a mí cantarla? ¿Ahora? ¿Sí? A ver. Vení. Panchito. Vamos a cantarla. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas. A pesar de los problemas. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer. Las cosas van a cambiar todo depende de ti y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer. Las cosas van a cambiar todo depende de ti. Una estrella puedes alcanzar y el amor te va a llegar. No pienses en mañana, eso ya va a pasar solo porque hoy todo depende de ti y nunca dejes de soñar. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer. Las cosas van a cambiar todo depende de ti. Y nunca dejes de soñar y nunca dejes de creer. Las cosas van a cambiar todo depende de ti. Oh 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 Gracias.